Bienvenidos. Comenzamos con la información a través del avance informativo de Canal San Roque Televisión, correspondiente a este 24 de septiembre. Labores de adecentamiento de los Camposantos de cara a la festividad de todos los santos. El servicio municipal de WhatsApp sigue operativo y es muy utilizado por los ciudadanos. Ruiz Boix critica que Partido Popular y Ciudadanos dan la espalda a la comunidad educativa y a los alcaldes y alcaldesas gaditanos. Satisfacción desde el Partido Independiente del Valle del Guadiaro por la propuesta para eliminar el canon del agua en San Roque. Magnífica acogida a los actos para celebrar el Día Mundial del Turismo. Limpieza Viaria sigue desarrollando el plan de desinfección en zonas de gran afluencia. Fundación Cepsa cerrará la convocatoria de la decimosexta edición de los premios al valor social en una semana. El Club Deportivo San Roque se estrena con victoria en el primer test de pretemporada. El Club Deportivo Centurias quiere empezar a entrenar en octubre. Así terminamos este resumen del informativo que llegará más tarde aquí a través del canal San Roque. Te vi también a través de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!